Hola, ¿cómo están? Soy Kim Blue. Uno cuando hace música, por lo general, tiene que estar en un espacio tranquilo, en donde podáis conectarte, en donde puedas crear, escribir, tirar melodías. Las letras yo las genero desde un lado bien personal. Siempre he dicho que para mí la música es una forma de expresión. Entonces, si no hay nada que decir, no hay letra, no hay nada. Cuando estoy escribiendo las letras, si voy en el coro o voy en la estrofa, en la segunda, en la primera, en el intro, en lo que sea, dependiendo de mi estado anímico, voy desarrollando. Hay días que uno puede crear un tema en 10 minutos, como hay veces que los temas te cuestan un año hacerlos. Es algo que pasa y creo que los mejores hits son los inspirados. Mis colores. Fue bajo inspiración y cuando lo hice, automáticamente pensé en muchos colores. Y cuando fui a hacer el video y ya tenía todo súper claro, digamos, tú ya sabes lo que quieres de esa canción. Y la visual, obviamente hay gente que sabe mucho más y te va guiando, pero tú ya tienes la idea súper clara. Sea donde sea que estés, si la inspiración llega, por favor, no la dejen. Tengo el celular lleno de notas, de notas escritas, porque son cosas que se me vienen a la cabeza, ideas que pueden generarse después, cuando ya esté aquí, escribiendo, tirando ideas. La musa no la he suelto nunca, porque creo que son las partes más genuinas de lo que tú tienes dentro de ti para mostrar. Porque si se te vino a la cabeza como de la nada y se te pegó y te quedó ahí, o se te vino una frase, grabo la melodía, no sé, se me quedó pegá y la grabo. Si es una palabra o una frase, la escribo. Con respecto a lo que es la canción ya finalizando, después de ya escribir, después de ya aprenderte, cómo la querí, imaginarte, el video, los outfits, los colores. Llega el momento de producir. Por ejemplo, mis colores, estuve trabajando con Mirko Poli. El proceso fue hermoso, porque yo ya tenía la idea, tenía todo. Mirko la potenció. Mirko me dijo, esta parte tienes que hacer esto, bla, bla, bla. Un poquito de apoyo. Yo soy un montón de melodías, porque mi voz da para eso. Entonces, yo era un montón de melodía y Mirko me ayudó a centrarme en para dónde iba, digamos, la melodía de la canción. Eso es lo bonito también del arte, que te junta con personas que están en la misma que tú y que te apoyan y te hacen crecer. Y esa es la idea igual, crecer durante el proceso, porque el proceso se disfruta más que lo que uno hace finalmente. Yo a ti te defino como una chica con mucho flow, mucho soul. No sé, yo así te veo. Pero ahora, ¿cómo te defines tú? La verdad es que me gusta el hipster, me gusta la cultura, porque siempre me ha gustado. No soy muy conocedora de específicamente, no soy muy purista, que digamos, con la rama, pero la cultura siempre fue mi cuna, entonces vengo de ahí. Es inevitable no verlo en mí, porque me he visto así, hablo así, canto así, no sé, todo lo que hago en base a esa cuna que siempre estuvo conmigo, que es la música negra, que es la música hip hop, después con la evolución y todo, y con el baile y todo. De ahí voy explorando un poco más, pero esa es mi esencia. Estás viendo Casa Beat por las plataformas de Radio Carolina y Mega.